Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la capítulo de Firewatch y aquí estoy donde lo dejé, donde tenemos que ir a revisar las líneas de teléfono o algo así, localización de incendios, esto se puede hacer de alguna forma, no hay nada por aquí, ok, bueno, vamos a, creo que nos vamos a ir, no puedo abrir esto, coger, ahí estamos, vale, tenemos que revisar lo que son las líneas de teléfono, vale, así que vamos para allá, a ver qué encontramos y a ver si descubrimos quién fue el que nos lanzó lo que es la máquina de escribir, ahora no tenemos que ir, ¿hay que ir tan a tomar por culo? Al norte del cañón, lol, inseriously Generador ¿Y qué hago en el secador? Tiene que ir tan a matarte, gracias, loco Vale, vamos para allá Vale, tenemos que ir para allá Pi, 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 pi Esto era vueltas brutales, puede ser No puedo saltar por aquí Se está haciendo de día, ¿verdad? Creo que sí Sí, lo dejamos en que se estaba haciendo de día Ok Pi, 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 pi Uy, ¿y esta niebla, tío? Ni venía frío en la mañana Porque hace bastante frío It's actually pretty damn cold out here Roger that Warms up fast The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are What did you get up to down there? I mean, what's life like? Look, I don't mean to pry or anything A lot of lookouts like to gossip And talk about, you know, girlfriends, boyfriends Whatever, I'm just, uh Just making conversation And I'll be right back, uh, got a call Uh, sure Just going to keep hiking and hoping it warms up ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? A ver sobre Julia, venga, va. ¡Buah! Pues no estamos a mitad ni nada. Está enferma y yo no debería estar aquí. ¡Ah! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡Ah! Yo quería... ¿Cómo la leche? Pues nada. ¡Fuck! No me da tiempo. Vale. Vale. Para ahí hay algo a la derecha. De izquierda no hay nada. Versus point. Puesto de vigilancia. Zorofare. ¡Ah! 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 No necesitas mi permiso para ir al baño. Pero... ¿Sabes? Usa los abandonos a tu propio perro. ¿Un círculo para volver a casa? ¿Ahora dónde coño estoy, tío? Vale. Vale, sí. Tengo que seguir. Quita el mapita. Estamos cerca, la verdad. Si creo que tenemos que venir por aquí. Allí parece que hay una caja. A ver. Me he salido, ¿no? Vale, me he salido, entonces... A ver... Si me he salido... El camino tiene que estar por aquí Y nos va a llevar a esa caja O eso creo Así que por si acaso voy a ir a esa caja Por si tiene algo de la historia o lo que sea Ahí estamos A ver, esto era fácil Me he equivocado, siempre botón Uno Dos, tres, cuatro Qué código más bueno, madre mía Deja de suministros Piña, piña, piña ¿Me puedo coger la leña? ¿Y nada más? Copiar información, caché 302, ok, mapa actualizado Dave, ¿qué tal? Recibí la nota en la que decías que tenemos que hablar Siento no haberme puesto en contacto antes Yo buscándote todo el día Pensé que estaría cerca del cañón Ayudando a los estudiantes de postgrado Pero ya veo que no De todas formas tampoco sé cómo podría ayudarte Somos compañeros de trabajo Amis y profesionales Siempre puedes contar conmigo Si necesitas a alguien para echar unos tragos O viajar en el tiempo ¿What? Pero las cosas en la vida no se me dan tan bien Espero que lo entiendan Nos vemos, Ron No puedo coger leña Yo quiero leña, tío Quiero prescender fuego, tío Se ha quedado la... Enseñar la nota ahí Madre mía ¿Me la puedo guardar? Sí, la puedo guardar Vale, entonces vamos Imagino que será por aquí ¿Más? ¿En serio? Más latas de cerveza ¿Por qué crees que vendrían hasta aquí? ¿Cómo pueden ser tan gilipollas? A ver Vamos a quitarlo de aquí en medio Queda con pendiente Cuidadico, loco Ahí estamos Vale, a ver Míramo otra vez el mapa Vale, tengo que seguir Tengo que seguir la línea No hay más No sé si tengo que seguirla Por aquí o por ahí Porque por aquí no sé si hay salida O sea, es como una montaña Que sube y... Eh Y se queda Un acantilado, tío O eso creo O eso que está desde ahí fuera Final del cable Está roto Y hay latas de cerveza ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Busca a los adolescentes. They stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am going to need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Ah, no puedo decirle que más cervezas aquí. No, pues la limpiamos. Y ese cartelito, tío. What the hell? Vete al infierno. Ah, no. Son unas baragas, tío. What the hell? I'm going to go by here, from the right, fijo. If there's another ladder there. We're going to go. Another ladder. Oh, my goodness. I'm going to go find it. I'm going to go find it. And this with a 3.000.000€, it's not going well for them? Si son ellas, claro Piedra con pendientes ¿Es por aquí? A ver que mire bien el mapa, tío Eso parece ¿Pero cómo vuelvo yo a mi base? Lago Jones, dos millas Puesto vigencia de tu fort, dos millas al sur Ah, mira, sí, por aquí podemos volver Ok Pero no veo más latas ni nada, tío Ok Vamos a ir a trote Hostia, mejor no Tranquilamente Ahí, sin mirar a Conchila colgando Tiene una cuerda que solamente voy a usarla A ver, tomar ¿Qué tienes? Se acaba de sacar una foto, ¿verdad? Muy bien, tonto lapo Well, I am flush with ropes now That pack was full of them In decent condition, too That's lucky I mean, there's enough rope here that I could just Leave them hooked up, I think Oh, get this This, uh, pack came with one of those Cardboard single-use cameras With pictures left? Yeah, he only used three or four Neato Thank you, Brian Goodwin Wait, wait, who? The bag had the name Brian Goodwin Yeah, there's a cuerda, eh? Antiguo amante? Yeah, it was so hot and heavy Of course, Brian Goodwin was 12 years old So, you know, our life could never really be understood Ugh I'm kidding Not about him being an actual 12-year-old That part's true He was stationed in two forks Your lookout With his dad, Ned, three summers ago There's a otra caja ahí, vale De suministros You can bring children out here? No You know, I'm not a stickler for rules Bit to cough half way through the summer Eh, ¿por qué nos acostumbran a tu encanto? What they couldn't handle your unique brand of charm Not many can Unsurprising Anyway, so it goes Have fun with that camera Try not to snap anything that would scar a photodome employee I don't know, I got a lot of hiking to do Might get bored Well, I'm bored as rocks So I'll keep you company while you find those girls, huh? Vale, aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra fogata Columna de humo I see a really thin plume of smoke Yeah, I see it too A thin plume like this is either a new fire or a campfire Campfire? You think it's them? I reckon so It looks like it's to the southwest of me That's right If you hike towards five hours, that should put you in the neighborhood Cara fossilizada Keep an eye on that smoke plume Let me know if it's getting any larger Will do Okay Vale, aquí hay cara fossilizada A ver Parece un raptor loco ¿Que eran raptors o que? ¿Qué era eso ahí? Ah, aquí hay otra nota, espérate Leer Adivina quién va a salir con Debbie la semana que viene No, no esas gilipollas de Steve Yo, tío Tu colega Ron Fui a ver que hacía el no El de Two Forks Y le escuché hablando consigo mismo Más de lo normal para un vigilante Así que me largué ¿Te acuerdas de cuando viste el colega Chimei Rock gozándose en la hamaca? Empiezo a pensar que el servicio fastal Solo contrata a locos y pervertidos Excepto nosotros, claro Que somos la crem de la crem Brindemos por Dev en lugar para siempre Mencionar nota en Ron y Dave ¿Quién son estos chicos Ron y Dave? Están dejando notas para los otros en las cajas ¿Hay alguna oportunidad que uno de ellos Era ese hombre que vi en el caño? ¿Sabes? ¿El hombre con el flashlight? No, son ambos rangers No están aquí esta temporada No lo sé realmente así Pero siempre me asumí que lo único que Ron Quería de ser Es el chasis Y el chasis Y el chasis Es de manera Comfortante saber Que él pudiera mantener una correspondencia Con alguien Que no iba a enviarle Un polaroid Madre mía, loco Vale, vamos por aquí Izquierda o derecha Creo que es lo mismo Sube, loco Sigue corriendo ¿What? Y esta bajada, tío Y estos árboles así Pero he encontrado Con un noche, ¿sabes? Solo falta eso ¿Mendrugo? Ja, ja, ja Oh, man ¿Qué? ¿Te gustas eso? Este hombre es el rey de los flashlights Sí, eso es sólido Tengo que mantenerlo en mi pocket Es todo tuyo ¿Por dónde voy, tío? ¿La columna no estaba ahí? Eh... El humo, tío A ver, voy a ver el mapa Dale para abajo Pero no te apartas la columna aquí, loco Vamos para abajo Piri, piri, pipi Ahí estamos Ok, ok, ok Cruza el cañón Madre mía Cómo se les va Cómo coño llegamos Aquella parte, tío Otra subida Madre mía Otra subida No, sí, creo que es detrás de esta montaña Está escalando mucho, eh Joder No he hecho fotos en el cañón, tío Podría haber hecho una foto Voy a hacer una foto, va Igual la cámara sirve para algo luego Una foto, ahí va 16 fotos puedo hacer, lol Lol Eso de pequeñita cada vez es más gorda, ¿sabes? Madre mía No podemos coger a esas personas Y meterlas directamente en la hoguera ¿Va a ser más fácil? A ver, pared de barranco Hay buena pendiente Venga No te maté otra vez, loco Eh, ya no te han matado, eh ¿Has visto? Qué fácil Vale, vamos por allá A ver qué hay aquí Uno Dos Tres Cuatro ¿Quién tenemos aquí? Vengo el mapa Persona desaparecida A ver Ups Eh, persona desaparecida Mitch Michaels 31 años Bello Facial Distintivo Información general Mitch Michaels fue visto por última vez Cerca del lago Jones El 3 de julio del 81 El personal del servicio forestal Informó por primera vez De su desaparición el 29 de julio del 81 Se cree que no está finalizado con la zona Última ubicación conocida Se vio a Mitch en la zona del lago Jones En la mañana del 3 de julio del 81 Función del vehículo Ford F-250-72 Azul y blanco Matícula Montana Se ha visto Si le ha visto contacto con él Tiene información adicional Póngase en contacto con el departamento del Parque Nacional Eso son el número 307 Blalalala Sonido More than none Unfortunately With most of them being in this area A thoroughfare Because it's so remote Why? I found an old flyer For a missing hiker It just got me thinking That's all Like how you said One day you were talking To the Goodwins And then the next You weren't Ned Goodwin Didn't get mauled By a bear Or stuck in a ravine He was just a PTSD'd a-hole Who dragged his son Out to do a job And Realized it was a bad idea Ese tío no te cae nada bien, ¿no? You really didn't like that guy, did you? I don't know I honestly I just had a hard time talking to him I mean There are little cancers That's the most That's the most That's the most That's the most Who call me about Every little thing That pops into their head And then there are those Who just Want to be left alone He was The latter And I'm the former Aren't I? Well I didn't want to Say anything No, it's fine I'll just Chuck my walkie-talkie Into the river Oh, come on And you'll never hear from me again Finally Peace and quiet Woohoo So Isn't your radio Supposed to be in the river I couldn't bring myself To do it Well, I guess I'm stuck with you then Yeah So, did you mention Something about Ned Goodwin Having PTSD That doesn't sound good Yeah, I don't know He was in the army He was Off It's actually the saddest story He was only discharged Because his mother Brian's grandmother Died She'd been taking care of him And Ned was the only Next of kin Damn And you got to know Brian a little bit? Yeah I talked to him Way more than I talked to Ned That's for sure How was he at You know Spotting fires? Better than you He actually liked to stay in the tower He I hope I'll have a bokeh I'm a flounder Boy, for as dry as it is This summer There's an area down here That's lush Oh, you must be talking About the Aspen Grove down there Yeah, I think that's where I am Those trees are actually One root organism Did you know that? Well, no Yeah, they share their water as a colony That can live for hundreds of years Even through fire Can you believe you're actually getting paid To learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map You'll be coming up on a stream That should lead you towards where we saw that smoke Menos mal, que lo he dicho Ya están pensando por donde tiene que ir Creo que será por aquí, ¿verdad? Sí Exactamente Mira que bonito Vale No, más fotos Musiqueita Cascada ¿Y esto? Trozo de tela Más latas de cerveza, eh No, vale Es aquí delante Mira el humo Me cago en la leche I see a campsite And it looks like they've got a fire Is it them? It seems like it I swear They must have dragged four cases of beer out here Track them down And don't let them see you What a job this is ¿Cómo extingo esto? Ahí, ahí Pataditas ricas ¿Aún no? Ya está ¿Qué es esto? Es un adolescente Cachas malotes Madre mía ¿En la tierra ¿Estás...? Es otra de esas magazines Estas chicas tienen un full case de beer Aquí ¿Qué? Son las sawanas de él Bueno, son impresionantes Little shits, supongo Eso es una dedicación ¡Ah, encontré mis sheets! Entonces, ellos se rompieron En tu torre Se ve Que cabrones Tiendan al avento Tiendan al avento No paras nada Eh, una nota A ver Querido psicópata Espero que estés satisfecho Nos marchamos Y vamos a buscar a la policía Y a contarles Cómo nos espiaste en el lago Y después destruiste Nuestro campamento Y nuestras cosas ¿What? Ah, y eso de robar a bragas Es de pervertidos Seguro que eres uno de esos locos Que va matando gente Con un hacha Y vais a ir a la cárcel Tú, por los malditos Fuegos de la televisión Escapullo LOL Eh, van a llamar a la policía Porque me dicen que les ha atacado Oh my god ¿Qué? ¿Has? ¿What? No les hice nada 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 Pero parece que alguien Tiene que haberlo para ellos Entonces, ¿por qué creen que es tú? No sé Eh, no No lo sé Yo creo en ti Vení, Henry Bien, bien Es solo Es raro lo que sucedió aquí Lo que ocurre en las cerdas Pueden ser otros campos Pueden estar teniendo una Trabajada de mushroom Pero realmente no sabemos Pero Están desaparecidos No hay manera de llamar a los policías No van a volver Y nos podemos ir a trabajar Me gustaría disfrutar De una noche quieta Sí, también Eh, no puedo decir Lo del saco de dormir Día 3 Pues no te queda, ¿no? He vuelto al trabajo Para cerrar lo que es la ventana ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que cómo soy? Porque I'm horribly superficial Ponía que voy a bajar abajo, ¿no? Ah, por las tablas ¿Cómo va Reynolds? Hermano guapotón Chris, ¿conoces a Rolly Fingers? No sé quién es Rolly Fingers ¿Cómo va Reynolds, chaval? Yo me confío por Gert Reynolds Todo el tiempo Oh, ¿es eso así? Las mujeres dicen que tenemos Un musk similar Olor ¿En serio? ¿Qué has preguntado? Ok, bueno Eso me da un buen principio Ahora, veamos En mi escopo Puedo decir que solo eres Un hombre blanco Que wearing shorts Es hot And maybe, by the way I'm not white It's not very, uh You know, PC Or whatever they say Oh my God You are the whitest man Wow I don't need a spotting scope for that ¿Estas ahora son estas? No soy un par de tonos más Ropa, no me lo planteo Un smoking siempre que puedo Tuxedos, as often as possible Oh, really You bet How cosmopolitan I didn't realize This boulder was so chic It is the peak of high society Jajaja Puesto la voz ahí Opa Now tell me about your face I'm looking at you across the bar What do I see? Debo encontrar más tablas, tío Tengo una barba poblada Tengo una barba rota Tengo un bigote fino Y una gran cicatriz Que te guste La barba poblada, va Pretty thick beard Oh, have you always had a beard? For a while, yeah Alright, perfect I want to know about your eyes Get out of here I'm drawing you I need to know You're what? Is that okay? Okay, muy grande tablas aquí, tío Don't answer, I'm going to do it regardless Fine Your eyes, tell me Los ojos Duros, alegres They're happy I think I've been told they look happy Julia told you that, huh? Look, I don't know how to describe eyes Happy is good That's good Okay, got it Thank you, Henry You get what you need? Absolutely Oh, yeah Oh, yeah Ahora eso lo cerramos Pam, pam Ya está, no va a entrar aire por aquí I got the window all patched up So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for two days straight What's next is you sit in that room until September 1st And call me at the first sign of smoke Oh, yeah Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task And, uh, I'll give it to you Okay, listo para trabajar Vale, pues creo que voy a dejar este capítulo por aquí, ¿vale? Lo dejaremos en esta parte Ya que acabo de grabar y tal Vale, y seguiremos en un par de días Continuaremos con la historia A ver qué encontramos y tal Y nada, dejo por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y así dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego